luto en la televisión falleció el actor alexis díaz de villegas a causa de un cáncer una triste noticia puesto de luto al entretenimiento luego de una dura y larga lucha contra el cáncer pulmonar el actor alexis díaz de villegas perdió su batalla la mañana de hoy en su casa tenía 55 años el actor era un sobreviviente de cáncer el cual padeció hace alrededor de 10 años desafortunadamente el año pasado durante la pandemia el cáncer volvió a atacar su cuerpo incubándose en los pulmones díaz de villegas era un actor polifacético destacándose en varias telenovelas y obras de teatro y cine ganándose el respeto de sus compañeros y de cientos de televidentes durante su carrera obtuvo varias condecoraciones algunas de las telenovelas en las que participó fueron entre ciclones can gamba el cuerno de la abundancia y juan de los muertos las redes sociales se inundaron de miles de mensajes de apoyo enviamos nuestras más sinceras condolencias a familiares y amigos dios consuele vuestros corazones en estos momentos tan difíciles triste pérdida en el mundo de la televisión